Hola ¡Gracias! 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 Un lobo marino, una foto ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quedó parada? Porque allá viene, mirá donde viene a los canales Ah, ojo este sí, yo también aviso recién Si te saca mucho te puedo perder Si te saca mucho te puedo perder No sé cuánto aguanta afuera el agua Si, van aguantar, va a aguantar, llegará No, pero es una de huella ahí Como si uno va a ser o que si uno va a ser ahí Hasta el agua ahí sabe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!